Sigue la huella de levantamiento en Venezuela, la organización no gubernamental Foro Penal. Su director es don Alfredo Romero, está en Caracas en este momento, estudiando qué es lo que ha pasado desde el domingo de las elecciones fraudulentas. Señor Romero, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? En las manifestaciones de ayer, que son, les hemos visto las imágenes en todo el mundo a través de las redes sociales, ¿cuántos heridos, señor Romero, cuántos detenidos, cuántos capturados? Bueno, vamos a empezar por la primera, quizás más importante, ha habido verificados por la organización nuestra cinco personas asesinadas, de los cuales, por cierto, hay dos menores de edad, un muchacho de 15 años en el estado Zulia y una muchacha de 16 años en el estado Yaracuy. Verificados por el Foro Penal también, cuando digo verificados por el Foro Penal, es que hay que esperar, lamentablemente, que la cifra es más alta, porque hemos verificado que tenemos nombre, apellido, hemos hablado con el familiar, hemos confirmado realmente lo que ha ocurrido, y en el caso de las detenciones, incluso los abogados, el equipo nuestro del Foro Penal, los asistidos, atendidos. Pero perdón, señor Romero, antes de hablar de los detenidos, ¿estos muertos fueron asesinados por quién? ¿Quiénes son? Bueno, hay diferentes organismos, básicamente se habla de la Policía Nacional Bolivariana en unos casos, la Guardia Nacional en otros, sin embargo, hasta ahora no podemos realmente determinar específicamente las responsabilidades, ¿no? Pero sí, eso es el lugar donde se encontraban, estaban estos cuerpos de seguridad. Sí. En cuanto... Y los mataron, ¿y los mataron cómo? ¿Hay algún factor de identidad? Sí, estos son heridos de bala, estos son heridos de bala en protestas, ¿no? Heridos de bala que han resultado asesinados, porque hay otra cantidad de heridos de bala, que es muy difícil determinar al día de hoy, ya que hay varios en todo el país, y recuérdense que estamos hablando de todo el país. Hay que recordar que el día de ayer y hasta la madrugada hubo protestas en todo el país, hubo realmente una avalancha de personas, sobre todo en el lugar donde más hubo fue en Caracas, y todavía hasta ahora estamos verificando cada una de las situaciones que ha ocurrido. Recuérdense que esto va... Y más, estamos hablando ahorita, es nuestro centro de operaciones y denuncias, y la atención jurídica de personas está procesándose en este momento a cada minuto, ¿no? Entonces, lo que hablamos ahorita puede variar en diez minutos, ¿no? Sí, señor Romero, son cinco personas, de momento las cifras de cinco personas que fueron... Verificadas. Verificadas, cinco personas asesinadas en medio de las manifestaciones. ¿Y cuántos heridos y qué tipo de heridas tienen, señor Romero? Bueno, los heridos de bala no podemos determinar el número, sería muy general todavía, porque para nosotros, por poder verificarlos, tenemos que ir al lugar donde están al día de hoy atendidos, o están hospitalizados, etcétera, y no lo hemos hecho en este momento. Pero hay los reportes que hemos tenido vía centro de denuncias, por ejemplo, cinco heridos de bala en Carabobo, diez heridos, por lo menos diez heridos de bala en Caracas. Sin embargo, repito, esas cifras son... Seguramente, les puedo asegurar que son bastante menores a lo que está ocurriendo. Les puedo hablar, si verificados, de los detenidos, personas que han sido detenidas... Sí, sobre eso quiero preguntarle, señor Romero. ¿Qué se sabe porque las imágenes han sido muy elocuentes sobre la cantidad de personas que son conducidas por la Guardia Nacional o por la Policía Venezolana? ¿Cuántos detenidos tienen ustedes confirmados hasta esta hora? Sí. En total, hasta ayer, doce de la... Estamos haciendo un corte ayer a las doce de la noche. Son noventa y siete personas detenidas. Repito, verificadas las detenciones, que conocemos su detención. Obviamente, y vuelvo, y discúlpenme de redundar en esto, pero hay que recordar que esta cifra es muy conservadora. Seguramente hay muchos más detenidos. Y nosotros, como foro penal, pues recibimos la denuncia, verificamos la persona donde se encuentra, y confirmamos realmente esa detención. ¿En dónde están? En Caracas. Eso se le quería preguntar. En Caracas. Sí, en Caracas hay veintiocho confirmados. En Varinas sería el estado con otra, la mayor cantidad también de dieciocho personas. Después el estado de Aragua con catorce y así sucesivamente. En todo el país, de alguna manera, ha habido detenciones. Ustedes han podido hablar, digo, el foro penal venezolano ha podido hablar con algunos de los detenidos para saber las circunstancias en las que se produjeron las heridas, las agresiones, las capturas. No, hasta ahora no. Las detenciones se produjeron anoche. La información es por el familiar y básicamente estamos en este proceso donde hay abogados y activistas nuestros que están en los centros de reclusión intentando tener comunicación con ellos. En el momento que las personas se detienen, hay que recordar que no se les permite acceso inmediato y hay que esperar que sea o liberado inmediatamente por el cuerpo policial o llevado a un tribunal, ser presentado y en ese momento es que los abogados los asisten. Y en ese momento realmente es que tenemos el contacto directo con los detenidos. En Venezuela lamentablemente se ha limitado mucho desde, sobre todo este año, mucho el acceso de abogados a detenidos y los cuerpos policiales es bastante difícil que permitan la conversación con el detenido. Por el otro lado, y en eso hay que ser muy cuidadosos, hay una serie de personas que todavía no se sabe su paradero, o sea que quedan, digamos, entre, vamos a llamarlo entre comillas, desaparecidos. Si no se conoce realmente el lugar, sin embargo, eso no podemos tampoco determinarlo porque no se sabe si es que la persona no, por alguna circunstancia está en otro lugar, no ha llegado a su casa. Recuérdense que ayer, sobre todo, y uno veía en las calles de Caracas todavía, en la madrugada, personas caminando por las calles porque caminaron mucho, por ejemplo, en la zona de Petares, totalmente, lo que llamamos, lo que es el sector Petares, pues es totalmente al este de Caracas y la gente caminó del este de Caracas al oeste de Caracas. Entonces, para caminar de vuelta, pues tardaron un tiempo y hasta ahora no podemos verificar que realmente la persona pueda haber sido detenida, pero hay personas que se han reportado como desaparecidas. Pero repito, estamos en ese... Señor Romero... Definitivamente es mayor. Definitivamente es mayor. Sí, le quiero hacer una pregunta para terminar. Este es un tema que ustedes en el foro penal trabajan hace mucho tiempo, con base en lo que pasó en las elecciones, pero especialmente con base en lo de ayer, de ese levantamiento popular en Petare, en las calles de las principales ciudades en Venezuela. ¿Usted ve al ejército de Maduro disparándole a estas multitudes que se van a seguir aglomerando? Si lo veo en un futuro, dice usted, o si lo vi ayer. No, si lo ve en el futuro, si cree que esto se va a volver... Eso sería, bueno, eso sería un poco una respuesta un poco especulativa, ¿no? Yo, nosotros, esperemos que eso no sea así. Obviamente ha ocurrido y el llamado siempre es que eso no ocurra, porque recuérdense, ha ocurrido, sí, que ha habido disparos, ha habido, bueno, en Venezuela se han reportado solo en las diferentes manifestaciones a lo largo, desde el año 2014, más de 300 personas asesinadas, ¿no? Ahora bien, y heridas, miles, ¿no? Que ni siquiera se conocen. Ahora bien, recuérdense que esto, y esto es importante decirlo, que el día de hoy hay una investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad precisamente por situaciones que ocurrieron en el año 2014 y 2017. Entonces, hay que recordar también que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está recibiendo también esta información y entonces hay que recordar que cualquier persona, llámese cuerpos policiales, cuerpos o milicias armadas que actúen, son responsables de crímenes de lesa humanidad ya investigados al día de hoy, ¿no? Es decir, que no hay que abrir una investigación nueva. Su respuesta es ya lo hicieron una vez y seguramente están dispuestos a volverlo a hacer, ¿verdad? Esperemos que no, repito. Yo creo que la investigación ante la Corte Penal Internacional de alguna manera establece una especie de barrera, de límite a aquel que dispara. Hay que recordar también y por eso digo especulativamente hablando o digámoslo subjetivamente hablando, yo les puedo decir que yo creo que hay más temor en los cuerpos policiales de disparar contra las personas porque además hubo personas que fueron de alguna manera responsabilizadas en bajo nivel, es decir, el que dispara lo han responsabilizado, no el que ordena, pero al que dispara lo han encarcelado, al que dispara lo han procesado y al que ordena ha quedado libre. Entonces, el que dispara, el ejecutor, probablemente tiene algún mayor temor al día de hoy de cometer estos crímenes, ¿no? Ese es mi análisis, repito, muy subjetivo, pienso yo, pero bueno, pero hay cinco personas asesinadas solo un día, ¿no? Yo también espero que no se atrevan, ayer se atrevieron, es lo que está pasando esta mañana, don Alfredo Romero del foro penal desde Caracas esta mañana sobre el choque, sobre los choques de las últimas horas, cinco muertos, número indeterminado de desaparecidos y por lo menos cuarenta y seis personas detenidas esta mañana en Venezuela. No, noventa y siete, noventa y siete, noventa y siete, noventa y siete, noventa y siete al corte de hoy, detenidos, eso que se está refiriendo desde ayer, si noventa y siete detenidos al corte de las doce de la noche del día de ayer. Y quiere decir con todo, la represión. El que se está refiriendo a cuarenta y seis a las nueve p.m. que sacamos un corte, pero a las doce, noventa y siete. Actualizo entonces, noventa y siete, no cuarenta y seis, noventa y siete, los detenidos. Señor Romero, gracias por la actualización de los datos. Muchas gracias a usted. La represión, trabajando.